¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Guillermo? Un gusto. Sí, hoy... ¿Qué tal? Un gusto. Los días martes es el día que tiene psicólogo y psiquiatra, donde hay que hacer prácticamente una maratón médica. Y justo que estaba hablando Noelia, pasaron recién y pasó saludando. Yo contaba recién que ustedes lo están acompañando, porque Matías, dentro de la prescripción médica que tiene, por ejemplo, no puede conducir sus autos. Entonces ustedes lo tienen que acompañar si va al gimnasio, si quiere ir a la clínica o si tiene que ir a algún análisis, y lo tienen que llevar ustedes. Sí, sí, de hecho, bueno, cuando estaba María, hacíamos muchas cosas con ella y ahora, bueno, Luciano o yo lo estamos llevando a todos lados. El gimnasio va conmigo, después a natación va con Luciano y ahora, bueno, le tocó a Luciano ir al médico con él. Sí, por una cuestión lógica de que las pastillas que toma disminuyen de alguna manera los reflejos, entonces no es aconsejable que él conduzca hasta tanto no le bajen las dosis de las pastillas. Me contaron que toma 12 pastillas por día. Sí, son 12 pastillas, pero en realidad no son 12 pastillas diferentes. Son 12 pastillas divididas. Tintas dosis. O sea, son 3 pastillas divididas durante el día. Creo que acumula una toma de 12 pastillas que, bueno, nosotros igual hicimos interconsulta médica y todo eso, y es totalmente normal. Mucho de ello tiene que ver con el litio y, bueno, a medida que se va haciendo análisis de sangre es donde van disminuyendo. Ahora, esta semana, no, la otra, toca otra vez los análisis a ver cómo está el tema del litio y ahí van disminuyendo las dosis de las pastillas y todo eso. ¡Gracias!